Baboso, así se me pone cada vez que yo te rozo Se para mi antena porque sabes que estás buena Tú estás buena, yo peligroso, yo peligroso Baboso, así se me pone cada vez que yo te rozo A ti no te importa papi que yo sea ajena, yo estoy buena Ay dame un trozo, ven dame un trozo A mí me gusta el can, que me gusta el can, que me gusta el can Y es que le gusta el can, que le gusta el can, que le gusta el can A mí me gusta el can, que me gusta el can, que me gusta el can Y es que le gusta el can, que le gusta el can, que le gusta el can Ay, no, le digan lo que me hace, se pone ready pa' que la mate y hasta en mi casa quiere que das, quiere que das. Dame tu cola sin placa, muchacha, que te quiero tirar una catarata, ya que con la pita me la saca, mi dora me adora, pero hoy tú me llegaste sin mato. Tienes tus dos tan simpapas, pita un foto yo te tirando todos los vuelos por capa, la flaca, machaca, machaca, dale banda a la leche que te la disparo con una aca. Baboso, así se me pone cada vez que yo te rozo, se para mi antena porque sabes que estás buena, tú estás buena, yo peligroso, yo peligroso. Baboso, así se me pone cada vez que yo te rozo, a ti no te importa papi que yo sea ajena, yo estoy buena. Ay, dame un trozo, ven dame un trozo, ya me computé, la nota me dio pa' usted, ponme en la pose que le sigue al número tres. Tú tienes tu sonido y quiero saber cómo tú ejecutas, yo no me quedo atrás, te vas a entender si me pongo puta. La perversa, la perversa, Sarita, tranquilo, fiero, oíste, J. Joel, el principiante del impolaco. A poco, otro, wey. Dímelo por el verso, que perversa la niña, John Noel Castillo, familia otro, wey.